El Chaktardinho El Chaktardinho El Chaktardinho El Chaktardinho Por el lado derecho Levanta la cabeza Decide saltar líneas Que buena pelota para Karim Benzema Karim no pudo controlar Se acompaña a Dodo Se va a meter en problemas El primero lo tiene Karim, Karim, Karim Gol Gol Del Real Madrid al 14 Karim Benzema Mr. 1000 Sí Y quién más No podía marcar el gol Número 1000 del Real Madrid En estas competiciones Sino que el francés Karim Benzema Mira el pase de Militao Milimétrico No puede controlar bien Benzema Pero la pelota queda ahí El arquero Truvín La da su defensor Pero aparece Con un pressing Asfixiante De este hombre Que está viviendo Un momento extraordinario Que es Vinicio Yuno Que le regala el gol A Karim Benzema Y anota el gol Número 1000 Y pasa a convertirse En un histórico En el Real Madrid Dani Charona Te escucho Comienza a cantar Partini La devuelve Vinny Y la bicicleta La perdió La pierde La salida La recupera Mendy Mendy De Paco La de Palo Mendy Benzema Vinny Vinny La devuelve Vinny La devuelve Así va a pasar Loca Váquez Con Calves Sigue en la marca El Real Madrid Lucas por donde El centro Modric Y el arquero El arquero Con la pierna izquierda Mantiene el partido 1-0 Otra vez Modric Otra vez Esa pelota En profundidad La amplitud Que le da Lucas Vázquez Por ese costado Al Real Madrid Se la pone Modric Otra vez con velocidad Viene a marcar Lo militar Le mete el brazo derecho La cinco La tiene Modric Recibió de Fernando Modric se va a animar Modric se va a animar Sí Roque de gigantes Opa Sí Estados Unidos contra México Atención viene Teté La marca de Mendy Teté con el centro Viendo ahí un militar Y un Carvajal Que les está costando Entenderse Tiempo Hay espacio Modric El centro pasado Mendy de cabeza Oh Qué buena pelota Modric Fernando Fuerza Tony Kroos Pasado Buscaba la cabeza Tony ¿Por dónde? Tony Para Karim Con comba Para Lucas Vázquez Balón filtrado Qué buena pelota El centro de Lucas Vázquez Para Rivals Perdón la redundancia Molesto por esa amarilla Se fue al Se fue al Te dejó Atención Fernando Santos Gol Gol Del Shakhtar Al 39 Fernando Santos 1-1 Ya lo habíamos dicho Este Shakhtar Tiene las condiciones Futbolísticas Para crear Mucho peligro Le ganan nuevamente Las espaldas En este caso Es a Álava Y aparece Fernando Sin marca alguna Militao Se había quedado Ahí atrás Patri se la baja Con el pecho Fantástico El gol Del Shakhtar Primero el pase Extraordinario De Maicon Para este hombre Que le baja la pelota Con el pecho Y aparece No alcanza Llegar a Álava Le gana nuevamente A Militao Fernando Y aparece Con un remate Extraordinario Para marcar El empate En el Bernabéu Vuelve a aparecer El invitado A pesar de un gol En el Bernabéu Primer gol De la fase De grupos Del Shakhtar Bambani Atención Fernando Santos Tiene el segundo Courtois Courtois Mantiene el partido 1-1 Bambani Si Otro robo De pelota Del Shakhtar Ahí entre cuarto De cancha Pelota Al vacío Ahí Vasquez Vinicius Ahí Vinicius Se sacó El árbitro francés Dice vamos Y en la Facilidades Que le otorgan Sanquique Claro Van retrocediendo Pero se olvidan Del hombre Al que tienen Que marcar Y la pelota Lo ve Ahí Pelota Otra vez Para el intento De Lucas Vaz Que metió El pass No llega Casemiro La respuesta De Marlon Justo a tiempo Bueno Vinicius Termina su contrato En 2024 No lo mejoraron Desde que Fichó Fichó En el 17 Con 16 años Modric Aquí Te Te Yo te voy a agregar Algo Juega muy bien Modric Muy bien Juega muy bien Muy bien Y ahora está tirado Más hacia el medio Te diste cuenta Antes estaba más perdido Modric Vinicius Engancha Y pasa bien Atención Sigue Vinicius Quebra Pero que distinguido Benzema Golazo Gol 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 del Real Madrid Gol del Real Madrid Gol de Benzema Siempre Benzema Pero que golazo Hicieron Por el amor de Dios Que jugada extraordinaria Se despierta el Madrid Se terminan las dudas Y cambia el resultado Gana el Madrid Dos a uno Que golazo De verdad Las palabras que dijo Jorge Que golazo Encaró por otro lado No lo esperaba nadie Por ahí Que bueno el taco De Casemiro Que bueno el taco También para devolver Vinicius Lo liquidas Vinicius No Antes para pegarle No le había quedado Para meter el zurda Allí va para Estepanenco Amigo Amigo Que remate Amigo No tenía mucho recorrido Para pegarle tan fuerte Fíjatele La postura Miralo No Mirá que sacó Un remate Terrible Milagro No te digo No De milagro Pasa Pero Vamos Y además Fíjate como va la pelota ¿No? Amigos Benzema Y el empatizó Fernando Para el equipo Ruso Y las alienaciones Del encuentro Son las siguientes Con Courtois Carvajal Militado Alaba Mendy Amarilla Modric Casemiro Cross Lucas Vázquez Benzema Y Vinicio Y Vinicio Y por el lado De Shakhtar En Semais El gol Recordemos Está Trubin Dodo Marlon Madrienko Ismaili Estepanenko Tete Maicon Alan Patrick Mudric Y Fernando Toda la información Al final del partido La tendrán Justamente En el de Porno No olviden Suscribirse De dar su like Comentar como siempre Que es totalmente gratis Y nos vemos en la próxima Chao Chao